¿Qué pasa con el tema de Paritario? Y bueno, otra vez vamos a quedar relegados en función de la inflación. Este año se preveía una inflación que esté por debajo del 20% y vamos a terminar por encima del 25%. O sea que bueno, los datos que manejamos no son los que por ahí el gobierno nacional pretende llevar adelante en el 2018. Vamos a tener nuevamente aumentos de tarifas, bueno, aumentos de todos los servicios y en alimentos, por lo que la inflación no va a tener, va a tener si bien un descenso, pero no va a ser el esperado. Ayer debería haber una reunión convocada en diciembre desde el Ministerio de Educación para avanzar, no solo en el tema salarial, sino en otros temas que han quedado pendientes. Sí, con respecto al tema del concurso, bueno, ayer recibimos la noticia, vimos en las páginas de portales de la provincia donde se han suspendido la toma de posesión que teníamos para directores de inicial primaria especial, que era el día lunes en la ciudad de Rosario, para toda la región quinta. Bueno, eso también nos pone en alerta y sobreaviso. Bueno, hemos llevado comunicados también al Ministerio, que hace responsable a compañeros de ATV y UPCN de esta situación. Bueno, una cuestión que ellos reclaman, donde no se ha resuelto la paritaria que han firmado a principio de año, donde es un conflicto que lleva más de 20 días y no sabemos cuándo va a terminar, por lo que, bueno, el Ministerio se ajusta a esta medida que hace ATV y UPCN, tratando también de enfrentar a los mismos gremios, con el sector docente, que en este caso es el que se ve perjudicado. Pero, bueno, sabemos que la responsabilidad acá es del Ministerio de Educación y que tiene que dar solución a esta situación, poniendo, bueno, las cuestiones que tiene que resolver y no podemos estar terminando el año y complicando la situación, tanto en secundaria también, como que no hay fecha para que está planteada el mes de febrero de cuándo se van a hacer las titularizaciones. Nos ha pasado año anterior que en el mes de agosto se realizaron titularizaciones con las complicaciones que han traído a las escuelas por ubicación, por horario, bueno, porque la planta ya estaba funcionando, bueno, no queremos que pase esto y mucho menos imaginemos un cambio de directivo, ya ha comenzado el ciclo electivo en el 2018, las complicaciones que podría traer. No, no son poco los problemas, veo muchos problemas en el camino y varias piedras para decir, va a haber un 2018 con un comienzo normal de los ciclos lectivos. No, claramente no, bueno, estamos en alerta, estamos llevando adelante. ¿No hubo señales de una reunión de si vamos a convocar? No, para nada. No, no, para nada. Nosotros ya estamos pidiendo hace del mes de octubre, una vez que esté votado el presupuesto educativo en la provincia, empezar a trabajar con la paritaria, pero bueno, no hemos tenido todavía respuesta y no creemos que en el mes de diciembre la podamos llegar a tener, así que ya estamos trasladando todos estos conflictos al mes de febrero y sabemos lo que pasa en febrero cuando están prácticamente a muy poquitos días del inicio de clases. ¿Está prohibido para cuándo? ¿5 de marzo? Para el 5 de marzo, para el 5 de marzo que lamentablemente vamos a llegar a esa fecha en conflicto. Claro, porque en un mes es imposible resolver, hasta que se convoca la reunión, escuchan las primeras propuestas, van a las bases, bueno, vienen todos los procesos de reuniones internas de ANSAFE, se fue el mes casi. Sí, sí, porque nosotros tenemos un sistema democrático donde las bases son las que deciden, sabemos que tienen unos tiempos de convocatoria de asamblea, tanto en los departamentos, bueno, se lleva a la provincial, todo, el ministerio lo sabe, por eso, bueno, juega con esos tiempos, nos expone a una situación de tener que definir un montón de situaciones, ya ha iniciado el ciclo electivo, con los chicos, bueno, esperando iniciar las clases, con los docentes esperando iniciar las clases, porque nosotros queremos que por lo menos algún año podamos iniciar el ciclo electivo el día que corresponde y no estar discutiendo como nos pasó este año, que estuvimos casi ya entrados el mes de mayo, todavía discutiendo cuestiones que llegaron hoy al mes de diciembre y todavía no se pudieron resolver. Gracias.